¡Hola! Bienvenidos al canal. Bienvenidos a un vídeo un poco especial. Como ya sabéis, en este canal principal, este vídeo lo vais a ver en dos canales, ¿vale? Porque os va a parecer un poco raro en el canal donde lo suba. Este vídeo lo vais a ver en dos canales. En el canal principal, donde suelo subir Dragon Ball y donde empecé una serie de GTA que fue bastante vista y la gente le ha dado bastante apoyo y a la vez en el canal secundario de Gameplays. ¿Por qué? Porque este vídeo, esta serie se va a mover a mi canal secundario y quiero que vayáis a seguirme. Por tanto, en la descripción vais a tener mi canal secundario y este vídeo lo vais a tener duplicado. Si lo estáis viendo en el canal principal, os recomendaría que fueseis al canal secundario a darle el apoyo que se merece porque van a ver más cosas de GTA, sobre todo retro y un montón de cosas en el canal secundario. Todo lo de GTA se va a mover al canal secundario, cuando lo tenga todo preparado. Y en el principal, pues si lo estáis viendo, os vais al canal secundario y si lo estáis viendo en el secundario, pues os podéis quedar aquí y si queréis pasar y verlo por el principal, pues no hay problema. Hoy os voy a enseñar cómo era el Grand Theft Auto San Andreas en PlayStation 2, formato original. Tenemos aquí la caja del juego. Para empezar, vamos a hacer una review de lo que es la caja y luego vamos a probar el juego en pantalla. A ver cómo es este videojuego. Tengo la PlayStation 2 encendida, ¿vale? Con el mando conectado y todo, para que lo veáis. O sea, quiero decir, no es con emulador ni nada. Simplemente he hecho una inversión para tener todos estos artilugios. Como ya sabéis, el GTA San Andreas para mí es uno de los mejores juegos de GTA. Y vamos a empezar porque esta edición de GTA San Andreas de PlayStation 2 la tengo incluso con el póster. Aquí tenemos el Grand Theft Auto San Andreas. Así era la caja principal, para que la veáis. Así era el lateral, ¿vale? El lateral era así. Grand Theft Auto San Andreas. Y después la caja por detrás. Era una auténtica pasada. Prohibida la venta por separado. Un juego de Rockstar. Estáis viendo las miniaturas de la caja. Me gusta enseñar la caja en esta sección del canal de juegos retro. El videojuego. ¿Cómo era el dibujo del videojuego y el manual? Aquí tenemos el manual y el dibujo del videojuego. Todavía, todavía, a día de hoy, sigo guardando el póster. Uno de ellos lo tengo en la habitación, que es el de la edición de PS3 que compré. Y otro es el del juego original, que lo conservo todavía, ¿no? A lo mejor si me compro alguna casa en algún futuro, pues probablemente podamos este juego, este póster enmarcarlo en condiciones y probarlo. Era muy importante enseñaros esto. Ahora vamos a probar el videojuego en PlayStation 2. Como ya sabéis, este juego está para PlayStation 2, está para PlayStation 3, la versión que sacaron en el aniversario del móvil. Hicieron un formato para PS3. Está en la tienda de PS4, que es el juego original, con un poco mejor de calidad. Y luego está para PS5. También lo veremos en PS5. Vamos a introducir el juego en la consola y ahora vamos a ver cómo se ve el Grand Theft Auto San Andreas para PlayStation. Bien, gente, ya estamos en Grand Theft Auto San Andreas, versión PlayStation 2. La verdad es que mal, mal, no se ve. Sí que es verdad que he hecho una inversión en vídeo y en capturadoras y en artilugios para poder, para poder enseñar, para poder presentar este juego. Pero era necesario y ya sabéis que a mí me gustan mucho los juegos retro, los juegos de cuando yo tenía 15, de cuando yo tenía de 14, 13, 14 a 23 años aproximadamente. Hay muchos juegos que vamos a ver en este canal retro, hay muchos juegos increíbles y los que no, los que no haga serie, van a ser jugados en el canal de Twitch, que vais a tener en la descripción, lógicamente, en los dos canales. Porque recuerdo que este vídeo lo estaréis viendo en los dos canales. Así era Grand Theft Auto San Andreas en PlayStation 2. Lo del aeropuerto internacional Francis Liberty City 1992, año en el que nací. A lo mejor es por eso que me gusta mucho este juego. Se ve... se ve ahí, ahí. ¿Vale? Ahí, ahí. El de PlayStation 3 se ve espectacular. Ahora hay una noticia en la cual están diciendo que probablemente puedan sacar la trilogía remasterizada. Ojalá. Hecha con el motor Ulreal Engine y todo eso. Pero para mí este juego es el mejor. Tiene la esencia. Tiene la esencia gangster, tiene la esencia de la calle. Este es mejor incluso que el GTA V. El GTA V al final cansa tantas remasterizaciones, tantas versiones para muchas consolas. Le falta la esencia. Le falta la esencia. Es muy bueno el GTA V, pero no tiene la esencia del San Andreas. No tiene la esencia del San Andreas. Ir al gimnasio, las bandas... Para mí es la clave, ¿no? Y es espectacular en ese sentido. Así que, bueno, quería enseñaros este videojuego. Quiero que lo veáis. Oye, se ve bastante bien. Habrá que jugar con el brillo de la pantalla, habrá que jugar con varias cosas. Pero es espectacular. Este juego es espectacular. Miradlo. Miradlo. Es que es brutal. Versión PS2, ¿eh? PS2 original. Repito, PS2 original. Aquí tenéis la caja. O sea, ahora mismo estoy alucinando. ¡DRAG MONI! ¿Por qué te vas adelantando? Mola porque la iluminación es la original del juego. Voy a estornudar, ¿eh? ¡No! Ya está. ¡My bag, man! Me encanta. Me recuerda a Kim Batch, el youtuber, el instagramer famoso. Y, y... Kim Batch, ¿sabéis quién es, no? Me encanta. Ahora me van a hacer una proposición. Eh... Bueno, ya sabéis que CJ ha venido otra vez a Los Santos. Estaba en Liberty City. Ha venido porque su madre, pues, falleció. Y... Ha venido a arreglar unas cosas entre familia, ¿no? Eh... Juegazo, gente. Juegazo. Veremos muchos más de esos juegos. Veremos el Bully, veremos un montón de juegos, pero... Espectacular. Espectacular este juegazo. No puede fallar. No puede fallar. Si eres gamer, te tiene que gustar este juego. Es decir... Aunque para gustos colores, lógicamente, pero... Me encanta el DualShock 2. Lo único, el cable. Pero se puede mejorar. Me he cargado a Pendleberry. Hostia. Ahora la famosa frase de... Oh, shit. Here we go again. Oh, shit. Here we go again. Oh, shit. Here we go again. Me tengo que pasar el GTA 3, ¿eh? Y el GTA Vice City, que no me lo he pasado. Si salen remasterizados, genial. Vale, pues here we go again. Así se veía el Grand Theft Auto San Andreas en PlayStation 2. Vamos a mirar si en pantalla podemos subirle el brillo al juego. Si podemos ponerle pantalla panorámica si ganamos algo. Posición de la pantalla. Idioma. Bueno, hemos ganado un poquito de calidad, ¿no? Mejor calidad en este sentido. Vale. Nosotros lo que hacíamos era subirnos a la bici. Íbamos perfectamente. Perfecto. Mantenemos pulsado el X para ir a nuestro rollo. Vale. A ver. El de PS4 se ve mejor y el de PS3 sale en HD. La remasterización podría ser espectacular. Pues la verdad es que sí. Si hacen una remasterización de la trilogía y lo hacen de forma espectacular, realmente sería increíble, ¿no? Ver esta trilogía en PS5 funcionando en HD, en 4K. Ah, sería realmente increíble. No solo este juego, sino el Vice City y el GTA 3. Perfecto para la gente que no conoce estos juegos y se ha criado con el GTA 5 pueda saber de dónde venimos, ¿no? En el GTA. Aunque también está el GTA 1 y el GTA 2. Bien. Vamos a ver, Big Smoke, vamos a ver un poco esta escena para que la veáis como era en PlayStation 2. Espectacular. Porque no había visto... Ahora no recordaba el juego así. Lo he jugado en HD, lo he jugado en PC. No recordaba el juego así. Mal, mal, no se ve. El artilujo que he hecho para grabar en consola, mal, mal, no se ve. Por tanto, agradecería un like. Hay un montón de misterios en el GTA, que los subiremos, que haremos un montón de cosas. Pero recordad, se pasa al canal secundario que tenéis en la descripción. Acordaros, ¿vale? De seguir y de apoyar este mismo vídeo allí. Sería increíble. Está recordando a su hermano y su madre. Increíble. Se ve bastante bien, ¿eh? Se ve muy bien. Car, car, car. Oh. Oh, my dog. What's up? Hey, baby. You okay, man? Nah, man. Hey, no sé por qué esto tiene que suceder, pero te prometo que voy a descubrir quién va a matar a tu mamá. La palabra es calda, dog. Como dice en el libro, somos bendecidos y curados. Madre mía. Increíble. Escena mítica. Escena mítica, gráficos increíbles. Parece que lo estamos jugando en HD y todo. Brutal. Bueno, su madre está un poco pixelada. Su madre o quien sea ahí está un poco pixelada, gente. Todo hay que decirlo. You wanna drop? Los coches de los 90. Espectacular. Espectacular, gente. Sweet and Candle. Espectacular cómo se ve. Hemos visto el juego de PS3 aquí en el canal principal. Que lo veremos en el secundario. Lo hemos visto en PS4. Lo hemos visto en PS2. No, en PS2 no. En PS2 lo estoy grabando ahora. Lo hemos visto en PC también. Espectacular. Y va muy bien, ¿eh? Va como un tiro el juego. Aquí estamos en el cementerio. Me encanta. Hey, CJ. Oh, hey. Good to see you. I can't believe she gone, man. That's another funeral you ran away from, fool. Just like Rhyme. Hey, she was my mama too. Not for the past five years she was a nigga. And where the fuck you think you going? Get out of my face. I'm going to CC. The hell you are, girl. You ain't messing with them assays. You know we beat them. They ain't them but a bunch of low-lots. What the fuck are you? At least I got Prince. Oh, and I guess that makes you an upstanding American. Carl, tell him. Carl won't tell me shit, man. As long as he tries to disrespect you and you're dead. How the hell are you going to say that? Like it's any business of yours. Fuck you, sweet. Oh, shit. Can we go again? Can we go again? Ever. What you mean? What, apart from your mother being dead? Things are going real bad. Here, let me show you one of them, man. Tony's buried over there. Little devil over there. Big devil over there. Man, it's just crazy. Everybody blasts on food first. Then ask questions second. Espectacular, eh? Espectacular lo que hemos vivido aquí ahora mismo. La primera misión es súper épica. Creo que todo el mundo hacía la primera misión y luego... Se iba a hacer locuras, ¿no? Fuck my life. Vale, había que ir por aquí. Había que ir por aquí en la primera misión. Eh, menuda hostia me han dado, ¿no? The ballers. The ballers. Jamás he perdido en esa misión, eh. Perder ahora sería... Sería algo espectacular. Espero que no pase. Se me ha pegado la palabra espectacular y... No veas. Vale. Vale. Me conozco el camino, más o menos, eh. Aquí hacemos un parón. Bueno. Los vallas estos van con el turbo, eh. Tontaco. Vale. Keep up, motherfucker. Me encanta cómo... Cómo lo... Lo vive. Me encanta cómo lo vive. Vamos a saltar estas señales porque nos podemos meter una piña. Era complicadete en PS4, eh. En PS2. Quita, hombre. Vamos. Habría con bicicletas mejorada. Había que ir por aquí ahora. No, me he equivocado. Por otro lado. Por el otro lado. Me he equivocado. Qué fallo más grande. Vale. Había que ir por aquí. Ahora había que atravesar. Esto de aquí. Vale. Bueno, me he caído. Gente, perdonad. Vale, he pegado la vuelta. Y ya aquí hago esto. Que no ha valido para nada. Vale, no ha valido para nada. Pero lo he hecho. He intentado saltar con la bici, pero lo he hecho. Aunque no haya valido para mucho. Y ahora ya nos íbamos por aquí. Move it, CJ. Move it. Mira, estoy adelgazando y todo. De tanto ir con bici, estoy adelgazando. Hombre, teniendo la versión en PS5, jugar a este no tiene mucho sentido, ¿no? Y teniendo los trofeos en PlayStation 5, veremos la versión de PS5 también, ¿vale? Intentaré subirla en los dos canales de momento para atraer a la gente al otro canal. Pero bueno, esto es lo que hay en el Grand Theft Auto San Andreas. La versión de PlayStation 2. Así era Grand Theft Auto San Andreas. En PlayStation 2. Me gusta. Rad, nigga. ¿Qué? 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 Vale, pues se puede guardar el progreso En la casa Lo voy a hacer para acumular espacio en la memory card Porque sinceramente No me voy a pasar la historia en la PS2 A no ser que este vídeo llegase a 1000 likes Entonces Me haríais una putada muy grande Porque el juego controlarse No se controla muy 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 bien Pero bueno, el icono de guardado lo tenemos ahí al final Vamos a guardar la partida Ahora queda enseñaros el GTA San Andreas Para Playstation 5 Para que veáis como es Este ya lo habéis visto, espero que le deis al botón de like Como ya he dicho gente Este vídeo se va a subir en dos canales En lo que es el principal Para que la gente que me seguía por GTA Sepa que estamos haciendo una serie en el canal secundario Y en el canal secundario Estará duplicado Y tenéis que ir al canal secundario Que lo tendréis en la descripción Y darle al botón de like Y suscribiros para más cositas de GTA Que se vienen misterios Y se vienen cosas increíbles Gracias por estar aquí Por acompañarme Y hasta el siguiente vídeo Hasta la próxima Chao, chao Chao, chao 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 Gracias.